¿Cómo va este proceso de reinstalación? Se aprovechó el cambio de instalación y ahora estaremos muy pronto, les vamos a dar las nuevas direcciones, pero es una avenida principal con acceso a todas las personas, incluso personas con discapacidad, que era un tema que este edificio no se prestaba mucho. Entonces, pues bueno, no estará dentro del cuadro principal del centro histórico, sin embargo, en una de las avenidas más transitadas de aquí, de la capital. ¿En este tema de la entrega de recepción encontraron algunas irregularidades? No te puedo revelar como tanta información sobre el tema, porque apenas vamos a tener, digamos, el resultado que nos dé nuestro coordinador Marco Gama, pero todo se ha dado bajo los lineamientos del partido, hubo un delegado que vino del Nacional para hacer este proceso, como lo dictan los documentos básicos de nuestro partido, y pues a partir de eso ya haremos un análisis, y si hay algo que se tenga que mencionar, se va a mencionar seguramente. ¿En este proceso tuvieron contacto con Eugenio? No, porque precisamente esa fue la función del delegado nacional, venir y hacer este proceso de entrega y de recepción de parte de nosotros. Tengo entendido que también ante el CEPA ya solicitaron el cambio de cuentas, ¿no? Se tiene que hacer todo un proceso para empezar nuevamente, pues si no bien desde ceros, pero sí aparentemente desde ceros, para hacer las cosas de la mejor forma y que esta comisión operativa sea lo más transparente con la ciudadanía, porque al final del día los recursos de los partidos políticos pues son de la ciudadanía. ¿Las diferentes carteras ya se repartieron al interior? No, ese también es un tema de confusión. Ahorita somos una comisión provisional. Se instalará en un mes aproximadamente la comisión permanente y a través de eso se darán a conocer las diferentes delegaciones o carteras como se conoce en otros partidos. Sin embargo, ya han estado trabajando al interior del partido por lo que hemos visto en sus redes. ¿Cómo lo han encontrado? ¿Qué han encontrado? Pues bueno, seguimos, te digo, en este proceso de entrega-recepción. No podemos parar sobre todo el tema del contacto con la gente, que es lo más importante en este momento. Tenemos que estar muy en contacto con las comunidades y a través de eso, pues bueno, es un trabajo que todavía no requiere, digamos, ir a tan profundidad en los documentos, ¿no? Más bien es hablar con la gente, explicarles que es Movimiento Ciudadano y que se sumen a este, pues a este gran movimiento. ¿Cuántos militantes tiene Movimiento Ciudadano en este momento? Fíjate que propiamente un padrón como tal, con un número como tal, no lo tenemos, porque como tú sabes, Movimiento Ciudadano no es un, no se ostenta en sus documentos básicos como un partido político, es un movimiento como otros partidos, que empieza su nombre con M también, y digamos que los documentos básicos se manejan de otra manera, ¿no? Somos más bien, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy consejera nacional.